Es cuantillo ahí, también arriba la mano, arriba, 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 arriba Cuenta el cuento, cuento el cuento de una nueva Vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Somos, seis, dos, tres, cinco, dos, tres, cinco, seis, seis, ocho, vente Vamos a entrar, chicas, solteras, llantea Vamos a entrar, izquierda Solteras, 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 solteras Ok, Ingenio Eso es un choririta Y con todas chalitas, 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 maní en la mano Y con todas chalitas traicioneras, mira Y con todas chalitas traicioneras, mira Y con todas chalitas traicioneras que me dejaron por un amor Rompo mi corazón, sufriendo por ti Maldita traicionera Convistando el corazón Yo soy Jane Cuando te conocí, Cholita, me enamoraste Con esa mirada, la roqueta, me conquistaste No me invirtiste quererme a mí, ya mi corazón Más me pagaste, corre, mira, te desoluzó Me sentes que te va a rodar, anda, vete ya Amores hayan de escoger mejores que yo Y así es lo que yo te entregué mi amor Más me pagaste, todo mentira, hay mi corazón Hay mi corazón, mi Dios Yo dejé las Cholitas, salé las Cholitas, salé Alima, 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 aliva, arriba, 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 arriba Pruel, pruel de las Cholitas, salida Hombres y mujeres, con las palmas de arriba Hombres y mujeres, con las palmas de arriba Arriba, 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 arriba. ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Aquí está tu rapón! ¡Ya tu rapón! ¡Vamos a la chica soltera, salida, la banda, arriba, 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 arriba! ¡Venzo! ¡Vamos a la perejita más alegre, la chea! ¡La perejita más alegre, vean! ¡Quiero que la perejita más alegre! ¡Ariba, arriba, 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 arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Y el juego del juego! ¡Qué lindo que chile, hermano! ¡Dónde está la perejita más alegre! ¡Y cuanta parejita está ahí con la lindrona, la lindrona, vean! ¡Por ahí como un chiquito, qué lindo! ¡Qué chile, papá, papá! ¡Eso, vean! La gente que vino a chifar, arriba la mano en esa botella, la gente desprechada! ¡Cuántos han llorado con la música de Chacurron, arriba la mano! ¡Cuántos han acertado! ¡Cuántos han sufrido por un amado! ¡Arriba la mano! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y arriba la mano! ¡Cuánto te conocí, solita, ven amor a estés! ¡Con esa mirada, coqueta, me interviste a ver! ¡No me sentías querer, en mí, ya de corazón! ¡Más bien pagaste con mentira quedé solución! Pensé en el que te iba a rogar, házame dichar Amores, allá les lo que dejé que tú Pensé en el que te iba a rogar, házame dichar Amores, allá les lo que dejó que tú Decía de agre y yo te entregue mi amor Más me pagaste con mi vida, hay un corazón Más me pagaste con mi vida, házame dichar Arriba la mano, arriba, 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 arriba Y yo te quiero, yo te quiero, vida mía Sofres con un amor, así me ha tocado la vida Sufrí por tu amor, maldita presumida Cuando te conocí, Chulita, me enamoraste Con esa mirada, corriendo, me conquistó Decía de agre y yo te entregue mi amor Más me pagaste con mi vida, hay un corazón Te queremos pecan eres, Archidona Con el corazón, por siempre y para siempre Conquistando corazones, de grandes y chicos Aquí en el Ecuador, mirándola vueltita Y recogiendo el Ecuador ¡Chacú! 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 La familia Alvarado La familia Tobaciza La familia Chihuahua La familia Chihuahua La familia PKR Felicidades mucho PKR La llevamos en el corazón ¿Dónde está la gente más bolliciosa? Es una bulla ¿Dónde están las amiguitas? A ver ¿Dónde está la gente más bolliciosa? 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 Gracias.